¡Hola mis pequeños guardianes y guardianas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny y ya ha llegado el primer bombazo después del lanzamiento de los señores de hierro. Estoy hablando de Destiny 2, ya hace un tiempo que se escuchan rumores, que nos llega información así un poquito en cuentagotas, pero al fin y al cabo lo que esto viene a decir es que vamos a tener una secuela de nuestro juego favorito. Bien, pues recientemente el portal web Kotaku ha publicado un artículo hablando sobre Destiny 2 y algunos de los posibles cambios que podríamos encontrarnos. Al parecer Destiny 2, la secuela de nuestro juego favorito, llegará a finales de 2017. En Xbox One, PlayStation 4 y PC, según varias fuentes cercanas a Bungie. Como ya sabéis, el primer juego fue exclusivo de consolas para el disgusto de los aficionados de los ordenadores. También nos hemos enterado de que Bungie tiene como objetivo hacer que Destiny 2 se sienta como un juego completamente nuevo en lugar de una expansión, tipo el rey de los poseídos o los señores de hierro, incluso si eso significa dejar atrás nuestros viejos personajes. El rumor sobre la secuela en PC ha aparecido por primera vez en los foros de NeoGAF. Un colaborador llamado Benny A escribió que un amigo de Activision le había dicho que la muy esperada secuela de Destiny tendrá su versión en PC. Este colaborador, Benny A, añadió otro dato interesante y es que el estudio propiedad de Activision llamado Vicarious Visions también está ayudando a llevar a cabo Destiny 2, algo que no es de conocimiento público. La liberación de la secuela de Destiny en PC dará a Bungie acceso a una nueva audiencia potencial enorme. Nos sigue comentando que en los últimos meses ha oído que los jefes de Bungie quieren que Destiny 2 sea una secuela apropiada, incluso si eso significa dejar atrás planetas, personajes y ciertas actividades diarias. También nos cuenta que en los últimos meses ha oído hablar que los jefes de Bungie quieren que Destiny 2 sea una secuela apropiada, incluso si eso significa dejar atrás planetas, personajes y ciertas actividades. No sé exactamente cuánto va a cambiar Destiny 2, pero todas las señales apuntan a que los desarrolladores están trabajando a partir de cero. También nos cuentan que Destiny 2 va a ser un juego completamente diferente. Según una persona familiarizada con el desarrollo, el rey de los poseídos fue un reinicio para Destiny, arreglando cosas pequeñas, y Destiny 2 va sobre arreglar las cosas grandes. Según estas fuentes, uno de los términos que vamos a escuchar más a menudo en Destiny 2 es sobre un nuevo modelo de actividad llamado jugar en destinos, en inglés sería play in destinations, que va a renovar por completo cómo funciona el mundo de Destiny. El plan, por lo que he oído, es para que las zonas del planeta de Destiny 2 se sientan más pobladas con grandes ciudades, puestos avanzados y misiones que sean más interesantes que las misiones de patrulla que tenemos actualmente en Destiny. Suponiendo que Destiny 2 no permita a los jugadores importar sus viejos personajes, es probable que Bungie ofrezca algo a cambio a los jugadores que hayamos invertido cientos de horas en el primer juego. En abril, según varias fuentes, Bungie tuvo una reorganización de personal y durante ese proceso, el director del rey de los poseídos, Luke Smith, y el productor ejecutivo, Mark Knowsworthy, se convirtieron respectivamente en director y productor ejecutivo de Destiny 2, reiniciando así la historia que se había escrito hasta ese momento. La mayor parte de los más de 750 empleados de Bungie está trabajando actualmente en Destiny 2 y Activision también ha reclutado a otros estudios incluyendo High Moon y Vicarious Visions como os había comentado anteriormente. También a otros para ayudar en el desarrollo del juego según ciertas fuentes. Los representantes de Bungie aún no se han manifestado ante todos estos comentarios. Bien pues, ¿qué os parece todo esto? La verdad es que me gustaría mucho saber vuestra opinión al respecto, así que espero vuestros comentarios. Bueno, aparte de que ya tenemos anunciados los próximos eventos durante este año, estoy hablando del festival de los perdidos o de la SRL, seguro que, como os digo, a partir de este momento cada vez empezaremos a recibir más noticias sobre el lanzamiento de Destiny 2 y se irán filtrando, entre comillas, pues cambios y novedades que encontraremos en el juego. Desde mi punto de vista, esto les viene bien a las compañías porque así van viendo cómo reacciona su público. También os he dejado el enlace a este artículo en la descripción del vídeo. Por mi parte nada más, soy Gothic y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho, adiós. ¡Suscríbete!